hola qué tal de cómo sepa que estén muy bien felices y contentos esta es la tercera vez que estamos ganando me cago en todo al frente acá hay gente 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 bueno 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 en tu corte perfecto 10 hasta una salto de una salta que río vale aquí una ya está adquirir bueno obviamente no tenemos pero qué sí sí yo creo de aquí no morimos aquí no morimos el pirata el que tiene escopeta no el pirata necesito durante que los seres nunca mueren el pirata que tenemos que matar primero porque el foco de pirata listo muerta pirata ya está muerto chaval está muerto muerto te comiste la vida listo tus dos hijos tus dos hijos y yo que la vio les dijo que tanto todos los colegas por qué yo toco y me di de hace por de jamás la franja siempre en este juego una puerta y a la armada para que tiene enemigos si tengo compañeros que me quitan las armas madre mía que mejor que eso bueno 2 kilos 4 días pero no está blanco es diferente pues sabrán que también quita bastante yo pienso que tengo que saber aquí está un poquito quita ciento y siete de la cabeza no cuela pasillos llamó franco a mí aquí un arma de las que tienes tú quiero que la misma por frente porque hay dos armas que son así pequeñitas recortar y no hay ésta es que quieres que haga si no hay acción no hay batallas no hay gente entonces como que se comente bien pero está metiendo una tormenta no está viendo el mapa es la mezcla de la irreverencia no me mata tranquilo que se muere el terrorcito yo no te acompañar un poquitico que es madre dio a alguien ser un campero tenemos un camper un camper un aire que cuando te conté que es arriba pero pero bueno pero bueno pero bueno necesitaban a 15 metros de distancia la escopeta así que necesitamos no hay mucha gente hay mucha gente es imposible quiero pero 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 por qué es eso creo que se subió no no me ocurre es que el corte no tienen vendas cierto que no me levanté mejor temerante toco bueno no sí no sé cómo no te mataron listo ya vámonos este tipo como recibió tanto bueno 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 como resistimos tanto no lo sé no lo sé no lo sé es que no lo sé es que no por qué pero si yo soy el que te cura, si si o no, uff ni te voy a matar de ahora, vale literalmente cuando estemos en combate no te voy a ayudar, esto es un cinturón, esto es un cinturón esto es un cinturón, es lo que hay en este momento, listo, no, si te tengo que estar curando, tranquilo creo que tengo, no tengo, esta partida esa tensa, literalmente como no te mataron, al frente tengo un cinturón, cuanta y siete, cuanta y siete nomas, ochenta y dos, ochenta y dos, ochenta muerto, su compañero, te salve, te salve, te acabo de salvar, es la palabra, el tuyo ya cinturón, ese ya cinturón bien, espérate, se fue mi coso, mi otra escopeta, donde, te curó, hay dos tipos, 99 abajo, no puedo, estabas en 20 para acá, 20 para acá, que te voy a procurar, si te pongo de movimiento, la metes, o solamente que el, solamente que el, solamente que el, está cerca tuyo, te curó por esa mosca, miro, muere, vamos, ganamos, ganamos, 5 kills, dice 5 kills, y vos, bueno gente, estamos en la segunda parte, de, batería, el duos, estoy jugando con un, con un compañero aleatorio, totalmente aleatorio, vale, el momento parece, parece que juega bien, espero que se metan batallas, por favor, espero que metan batallas, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, vale, bueno, yo, te sigo compañero, pero es especial, no, vamos, yo un compañero, como es que se llama, Hir, Hike R, que nombre tan raro, vale, 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 lo mas, huy, voy a recorrecimiento, halvon, no esta Hir, hay que ser Hir, vamos, vamos, no, demalo vi, demalo vi, demalo vi, déjame la vi, ah, me lo dejado, me lo dejado, voy con una escopeta, te robó la escopeta, pero por lo menos ahí, ah, vale, hay que saltar, ah, vale, hay que saltar, No, 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 no tengo ningún hermano conmigo, vamos, espera aquí, ya lo vi, 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 no le hagas daño a Kai R. Listo, Kai R se lo mató, buena esa es Kai R, ya esto, oh, una escopeta, eh, Kai R, Kai R, ah, yo lo luteo, listo, ah, si quieres eso, pues cógelo, la siguiente pero te acabo de robar una arma buenísima. Lo que no sé es que si Jair R habla, ah, porfino un personaje, el, el crimen es bueno o malo, como no me lo he comprado, hay personas que no me lo he comprado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Espera, espera, espera. ¿Pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé si le va a la pincha o qué le pasa. Vamos. Seca no tiene curas. Quiero, que hay una bazooka. Hay una bazooka. Una bazooka. Esto, una pistolita. No, no hay nada. Vale, voy a atacarlo Hijo de su bendita madre Hijo de su bendita madre Sí, 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 se quita bastante el pecho ese Vale, y compañero está acá adentro Hijo de su bendita madre está ahí Hijo de... Hijo de fruta Vale Vale Ahora qué hijo, ahora qué Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Buen ahí, buenísima, buenísima, buenísima Ahora sí está jugando bien Creo que podemos ganarla Creo que podemos ganarla Así que difícil no es ganarla Ven, 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 compañero, compañero ¿Tienes colaciones? Compañero 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 Vale, yo mientras tanto que él se despierta Voy a ir viendo si hay más colaciones No sé si hay más No sé si hay más Tengo miedo porque si mi compañero No vuelve a conectarse Simplemente seremos Seré yo contra Contra los demás Y eso no me gusta Eso no me gusta Mi compañero no se mueve Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Veo un aire arriba Por favor, compañero, muévete Por favor, compañero, muévete Te lo pido Un bomber, perfecto, perfecto, perfecto Bueno, 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 bueno Si mi compañero no me mueve Y te haré muchas colaciones Una arma Una arma Si tengo esto No entiendo porque mi compañero no es buena Gente, no creo que mi compañero me haya abandonado No me lo creo que mi compañero me haya abandonado No me lo creo que mi compañero me haya abandonado O sea, mi compañero se acaba de ir Perfecto Con este presupuesto Y lo que es en cuestión de arroja lechonada Pues son 33 libras de Pues De carne de cerdo Mi compañero se fue Mi compañero se fue Mi compañero se fue Perfectísimo, perfectísimo Esto era lo que me faltaba Sinceramente lo que me faltaba Sí Vale, 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 vale No se ¿Qué hace más daño? Eso Creo que se hace más daño que eso Hijo de estruenta madre Pues madre no, pues madre no, pues madre no No, no, no Bueno gente que vamos de cuarta posición Con un compañero totalmente aleatorio Yo creo que hubiéramos ganado si no fuera porque Mi compañero no me movió No sé por qué ahí para ya no me quiso mover Sinceramente Pero bueno Cuarta posición Lo mejor que vamos a hacer